Comprendo que fue un error toñequearte demasiado Lo hice sin darme cuenta que podía causarte daño Mi amor te lo di enterito como no lo había pensado Y fíjate como estoy con semejante guayabo Al conocerte mi corazón palpitó Mi vida se iluminó por una luz que llegó sin saber como ni cuando Y te ofrecí lo que había dentro de mí locamente apasionado Poco a poquito fuiste llenando mi vida de tantas cosas divinas Curándome las heridas que me tenían destrozando Pero al final con otra herida mortal me dejaste agonizando La nota de mi canción la persigo y no la hallo Y mi cuatrico se encuentra sumergido en un letargo Las agujas del reloj siguen girando y girando Al igual que mi cabeza por ti pensando y pensando En realidad yo no estoy bravo contigo Lo que estoy es resentido Y un poquito confundido por todo lo que ha pasado Tú me perdonas por decirlo en esta forma No podía seguir callando En mi jardín la Daria y la Margarita Desde ayer están marchitas Por falta de tus caricias y los besos de tus labios Debo decirte que mi mundo ahora es triste Por culpa de tus rezaños ¿Por qué porvenir yo no puedo seguir creciendo? Gracias.